¿Sabías que Matt Damon aparece en esta película? Además, entérate cuál fue la escena eliminada y cuál es el significado de la primera escena post-crédito. Quédate hasta el final para que te enteres de esto y otras cosas más. Hola, bienvenidos a Popcorn News, mi nombre es Mariana y hoy les traemos algunas curiosidades de Thor Ragnarok. Charlize Theron fue considerada para el papel de Hela. Cate Blanchett aceptó el papel de Hela solo por complacer a sus hijos quienes son grandes fanáticos de Marvel. Esta es la primera película del universo cinematográfico de Marvel en tener a una mujer como la villana principal. De acuerdo con la mitología nórdica, Ragnarok es traducido como el crepúsculo de los dioses. Y es que en el mito se cuenta que esta es la batalla del fin del mundo en donde pelean y mueren varios de los dioses mitológicos. Esta cinta está basada en los cómics de Ragnarok, Contest of Champions y Planet Hulk. De acuerdo con la mitología griega y los cómics, Loki es el padre de Hela y no Odín como nos lo cuentan en esta película. A pesar de que Anthony Hopkins ya había dicho que no iba a volver a interpretar a Odín, después de leer el guión no se pudo resistir. Thor Ragnarok es la tercera y última película del universo cinematográfico de Marvel de este 2017. Las anteriores fueron Guardianes de la Galaxia Vol. 2 y Spider-Man Home Comic, siendo esta la primera ocasión en la que este universo lanza tres películas en un solo año. Tanto en los cómics como en la mitología nórdica, Valkyria fue una guerrera rubia y de piel blanca. Pero el director Taika Waititi tomó esto simplemente como inspiración, ya que para él lo de menos es el color de piel y el cabello. En cambio, lo más importante era elegir a la actriz correcta para este papel y para él Tessa Thompson definitivamente lo era. Esta es la primera ocasión de todo el universo cinematográfico de Marvel en la que Lou Ferrigno no le presta su voz a Hulk. En esta ocasión fue el mismísimo más rufalo quien lo hace. Para preparar su personaje, Chris Hemsworth aumentó 20 kilos de masa muscular. Pero para conseguirlo siguió una rigurosa dieta que consistía en consumir 6.000 calorías al día y ejercitarse todos los días. Core es interpretado por Taika Waititi, el director de esta cinta. Lo que lo convierte en el segundo director del universo cinematográfico de Marvel que aparece en su propia película. El primero fue Jon Favreau en Iron Man. El director Taika Waititi quiso aprovechar y rodar una escena en el set de la película Doctor Strange antes de que fuera demolido. Esta escena es donde Thor y Strange se conocen, la cual vimos en la escena postcredito de Doctor Strange. Los rostros que se ven en la exótica torre del gran maestro pertenecen a Man-Thing, Beta Ray-Ville, Ares, Hulk, By This y Fing-Fan-Foon. Se suponía que la primera aparición de Hela sería ambientada en Nueva York, incluso la escena fue rodada y se puede ver en el segundo tráiler de esta película. Sin embargo, al final fue cambiada la ubicación porque el director simplemente no le terminaba de convencer. Esta es la primera película de Thor en la que no aparece Jane Foster y su equipo de científicos. En el palco del gran maestro aparece parte del arte conceptual del cómic de Marvel Fantastic Four número 64. Remontándonos a las batallas romanas, a Thor le cortan el cabello porque a los gladiadores de aquella época también se lo solían cortar. Notaron que los actores que interpretan a Odín, Thor y Loki en la obra de teatro son nada más y nada menos que Sam Neill, Luke Hemsworth, el hermano de Chris y Matt Damon. Originalmente se tenía contemplada la presencia de Sif para esta cinta, pero la agenda de la actriz Jamie Alexander no se lo permitió debido a que se encontraba rodando la tercera temporada de la serie Blind Spot. En Japón decidieron cambiar el nombre de esta película a Mighty Thor Battle Royale y es que de acuerdo con un ejecutivo, el término Ragnarok no es muy conocido en aquel país. De acuerdo con la actriz Tessa Thompson, su personaje es bisexual y de hecho se robó una escena en la que se confirma su orientación sexual y a pesar de que el director hizo todo lo posible por mantener esta escena en la cinta, al final tuvo que ser eliminada. Lo que veríamos en esta escena era a una mujer saliendo del dormitorio de Valkyria dando a entender que había pasado algo ahí. Desde hace tiempo ha existido una gran controversia entre los fans debido a la aparición del guante del infinito en la bóveda de Odín, la cual apareció desde la primer película de Thor. Mucho se decía o que había dos guantes o que se trataba de un error de continuidad por parte de Marvel. Fue hasta esta entrega que Hela terminó por confirmar que este guante era simplemente una réplica poniéndole fin a este gran misterio. Si se quedaron con la duda de qué trató la primera escena post crédito, les cuento que mientras Thor y Loki hablan de lo tranquilo que será su regreso a la Tierra, claramente se puede observar la gigantesca nave de Thanos, dándonos a entender que ambas probablemente llevan el mismo destino. Pero la pregunta es, ¿en qué momento Thor se quedará varado en el espacio y se topará con la nave de los guardianes de la galaxia? Antes de irme, quiero mandarle saludos a los ocho primeros comentarios del video pasado. Saludos a Aranely Arellano, Nico Muñoz, Elisa H.A., José Alberto Rojas, Joali R.G., Freddy Hudson, Marcelo C. Y por último a Luis León del Rey. Compártanme qué tal les pareció esta película. Por aquí abajo yo les dejo todas mis redes sociales. Si les gustó este video denle like, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campana para que les llegue una notificación cada que subimos un video. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes. Por mi parte es todo, nos vemos en el próximo Popcorn News. ¡Gracias!